Hoy estamos con el INPE porque estamos con el ingeniero José Antonio Rodríguez Tarango, que es nada más y nada menos que el director general del INPE y su socio fundador. Antes de darle la... ...2022. José es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en la República Mexicana. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Politécnico Nacional. Pues tiene ya una vasta trayectoria y especialidad en lo que es la ingeniería de envase y embalaje, tanto en lo que es la parte de diseño, desarrollo e implantación de sistemas de envase, sobre todo en las industrias más difíciles en este rubro, que es alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Pues se ha capacitado con diversos cursos, congresos, diplomados en Estados Unidos, Japón, Brasil y Argentina en este rubro del envase y embalaje. Es autor del libro de Introducción a la Ingeniería de Empaques, así como del Manual de Ingeniería y Diseño de Envase y Embalaje. Es fundador, coordinador y ponente del Diplomado de Envase y Embalaje en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1993. Y como te comentaba, es el fundador del Instituto Mexicano de Profesionales de Envase y Embalaje, además de ser miembro del Consejo Científico de la Secretaría de Salud, miembro del Grupo de Prospección Tecnológica del CONACYT, asesor para la ONU en aspectos de envase y embalaje. Y bueno, la revista colombiana Conversión lo señala como uno de los 10 líderes de opinión en envase y embalaje de América Latina. Así que, como te lo había comentado, hoy estamos con el señor Envase y Embalaje y estamos con este instituto que es una maravilla aquí en México, que brinda servicios no solo en México, sino, pues yo creo que en todo el continente americano, en materia, como te comentaba, de diseño, desarrollo e implantación de procesos de envase y embalaje. Pero te voy a decir una cosa, si no tienes un buen embalaje, lo que va a llegar hecho basura es tu producto. Así es. Entonces, sí, esto, esta ecuación tiene dos variables. Una es el costo, el costo como tal, y la otra es el costo del daño del producto si no tengo un buen embalaje. Entonces, tú tienes que tener el punto de equilibrio en esto, ¿no? Otro caso, te comparto esto. Una vez una compañía me habla y me dice, Ingeniero, queríamos que nos evaluara un embalaje para piezas de mármol, así grandes, o sea, ya con figuras y toda la cosa, ¿no? Ah, ok. Se me fue el nombre ahorita, perdón. Ya, en la edad, mi querida Nadia. No, no te apures. Estamos hablando de labrados, ¿no? Sí, como estatuas, una lapidaria, ¿no? Pero muy elaborada, de mármol. Piezas además de gran formato, déjame decirte. Y les decía, oye, y bueno, a ver, por lo pronto mándame alguna fotografía para ver cómo están embalando, ¿no? Me mandan una fotografía para empezar de algo cubierto de plástico. Decía, bueno, es que aquí no veo el embalaje, ¿no? Ah, bueno, le vamos a quitar el plástico para que lo... Ah, bueno, eso me parece mejor. Entonces, era una estructura, un huacal, vamos a decir, de madera. Todo en deble y toda la cosa. Le decía, no, mira, así nada más en la fotografía te voy a decir una cosa. Esto no te va a proteger gran cosa, ¿eh? Dice, no, ¿verdad? No, yo creo que no. Dice, con razón se nos rompieron todas las estatuas el año pasado. No. Y entonces, ¿para qué me preguntas si ya sabías que no funciona, ¿no? Y esto viene a colación por algo también que me parece fundamental, ¿sabes? El, en promedio, un producto, el costo de su embalaje debería ser aproximadamente del 3% del costo del producto. Fíjate, esto es interesante, ¿eh? Porque a veces queremos que no cueste nada, pero no. El embalaje es el que va a proteger nuestro producto de que llegue en perfectas condiciones ante situaciones verdaderamente complejas. Va otro caso para tu auditorio que es, le va a ser de, lo van a recordar siempre. Un día fui a una empresa de alimentos, de dulces concretamente, ellos hacían un producto muy popular que se lo estaban maquilando a otra compañía muy grande. Y me decían, oye, Toño, ven, porque fíjate que resulta que nuestro cliente se queja mucho de nuestro, de lo que le estamos maquilando, que está muy maltratado y la verdad no sabemos por qué. Bueno, llego a la planta de esta compañía que fabricaba el producto, que lo maquilaba, y entonces lo primero que voy es al andén para ver cómo empacaban, cómo cargaban el camión, perdón. Y entonces había tres señores que metían las cajas de producto una por una. Eso es lo que llamamos una carga granel, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí estuve viendo y, y al final le pregunto a la persona de control de calidad, le digo, oye, ¿quién le paga a esta gente? Son gente de nómina de aquí de la compañía. Y entonces tú empiezas a lucubrar, dices, no, bueno, pues es gente que conoce bien el producto, que está consciente, que está preparada, está capacitada, ¿no? Le digo, porque fíjate que yo veo que lo hacen muy bien, ¿eh? De veras muy bien, yo creo que aquí no es el problema. Bueno, ¿por qué no vamos al almacén de tu cliente? Que estaba, ¿qué te gusta? Cinco kilómetros de distancia, ni siquiera muy lejos. Agarramos el carro, nos fuimos, llegamos con tan buen, tan buena suerte que en ese momento estaban descargando el camión que estaban cargando antes. Ok. Que yo venía acá en la, en el maquilador. Y entonces te platico la experiencia que es de veras tremenda. Estaba un señor dentro del camión, en la caja, y agarraba cajita por cajita, porque estaban a granel, y las arrojaba al piso del camión. Y digo las arrojaba, no se les caía, porque caer es con una aceleración de una gravedad y cuando las lanzas es una aceleración mayor, por lo tanto es un daño mayor. Y entonces otro señor los agarraba del piso del camión y las arrojaba al suelo, una por una. Otro señor iba por una tarima y mononamente las iba acomodando en la tarima, como diciendo aquí no pasó nada, ¿no? Claro que todas las cajas estaban dañadas. ¿Sabes cuál es lo más interesante de la anécdota? Que esos tres señores eran los mismos tres señores que habían cargado. Entonces, el cuestionamiento para tu auditorio es, imagínense si eso hacen tres personas que los tienes bajo control de alguna forma. Imagínense qué va a pasar con otras personas que en su vida van a ver que no les interesa tu producto y que además les vale, ¿no? Claro, el ejemplo perfecto es cuando te vas de viaje vía aérea, el maleta te la entregan para destrozar, ¿no? Porque es la misma situación, ¿no? Como bien dices tú, avientan, o sea, no es de que se me cayó, es estar aventando la carga, ¿no? Pero bueno, aquí ya es el colmo, ¿no? Que los mismos tres operadores que en un lado cuidan el producto y en el otro llegan y lo destrozan. Y te puedas preguntar, oye, Nadie, ¿por qué lo hacen? Pues no sé, ahí le puedes poner cualquier cantidad de cosas. Porque creen que le hace bien al producto una zarandeada, porque quieren terminar más rápido, no sé, mil cosas. Pero a eso nos estamos enfrentando. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, en este tipo de casos, Nadia, ahí es mucho más recomendable, en lugar de cargas a granel, son cargas unitarias. Es decir, cargas en una tarima, ¿verdad? Con su producto perfectamente acomodado, emplayado o flejado si es necesario, con esquineros, etcétera, etcétera. Es una inversión que podrían pensar que, ¿para qué le meto más inversión? Yo diría, ¿para qué llegue perfectamente? Claro. Es más... No, ya no tienes un tema así, que le estás maquilando a otro, metes tarimas reutilizables, ¿no? O sea, simple y sencillamente, bueno, te entrego, en la siguiente entrega las recojo, o sea, ¿cuál es el problema? Claro, sí, claro. Sí, pero efectivamente, un gran enemigo es la gente que no ve más allá de los costos, ¿no? Sí. No, tú bájale y bájale. No, pues nada más que voy a tener problemas con eso. Sí. No los vas a ver tú, ¿no? Sí, yo creo que esos dos enemigos, te digo siempre, el área de finanzas y el área de mercad, hay que controlarlos, porque en materia de más embalajes sí vuelan. O sea, el mercadólogo vuela, ¿no? Y el mercadólogo quiere la botellita más innovadora, que se gire, que... Pero cuando ya quieres eso, como bien lo dices ahorita, unitarizar la carga, es decir, estar generando una sola unidad, es que es un juego de Tetrix, o sea, es imposible. Sí, claro. Oye, ahorita me recordaste, ya que hablaste mal de los mercadólogos, un caso que lo dices. No tengo nada en contra de los mercas, digo, aquí tengo grandes mercas que me ayudan con este canal, con la comunicación y todo, pero cuando se trata de diseño de envase, hijo, es que sí, sí reviento, ¿eh? Sí, una vez trabajé yo como director de logística de una empresa, yo diría de las más importantes de lados en México, ¿no? Y entonces un día el director de marketing, ¿te acuerdas de la película de Dumbo? Donde en la noche llega el ratoncito a hablarle al director, pues al director ahí del circo, ¿no? Y le dicen, no, va, hace esto, esto y aquello, otro. Yo creo que sí le habló un ratoncito en la noche al mercadólogo y le dijo, vamos a sacar unas paletas que van a ser las enmascaradas. En esa época estaba muy de moda, ya sabes, todos los luchadores, ¿no? Y entonces dijo, vamos a sacar unas paletas. Llegó a la empresa al día siguiente muy emocionado y dijo, vamos a hacer esto y bueno, vamos a meter unas paletas. ¿Qué paleta tienes? Investigación y desarrollo. No, pues tengo estas que son así como color fosforescente, una cosa así rara, ¿no? Con esa la sacamos y entonces mandaron a imprimir, ya sabes, toneladas y toneladas de envoltura para eso. Jamás tocaron base en el mercado, jamás analizaron el mercado, jamás vieron nada de eso. Y resulta que cuando lanzan al mercado el producto, pues las mamás veían, este, sus hijos compraban la paleta y luego la veían así como fosforescente, así como cuando empiezas a ver a los Simpsons que sale la pieza esa, este, toda radioactiva, ¿no? Vamos a decir, y entonces la gente dice, no, ¿qué es eso? No, no la volvieron a comprar y resulta que nos quedamos con todas las envolturas, Nadia, por no haber tocado base en el mercado, ¿no? Hacer un estudio adecuado. Sí, claro, esto es como yo, ¿no? Yo tengo aversión a estas bebidas de color azul, porque me recuerda esta pastilla de azul, de metileno que pones en el WC, ¿no? Entonces yo jamás tengo una pastilla de estas energizantes o hidratantes azul, porque yo, ¡no! Y bien lo dices, ¿no? Tienes que tocar base con el mercado, ¿no? Nada más es lo que ocurre. Sí, sí, sí. José, con base en esto que entonces comentaste de los errores, ¿cuáles serían las prácticas? O sea, si pusiéramos un manual de políticas y procedimientos en materia de envase y embalaje, ¿cuáles serían las prácticas que debe de seguir la empresa precisamente para asegurarse de que el envase y el embalaje es el correcto, ¿no? Ya después podremos hacer otra plática sobre etiquetado, porque ese es otro boletazo, ¿no? Pero en materia de envase y embalaje, ¿qué prácticas deberían de seguir para evitarse pues toda esta área de problemas con el envío de los productos, ¿no? O con la recepción de materias primas, que también es todo un tema. Mira, yo creo, otra vez tenemos que dividir los, los, este... Si hablamos de envase, yo creo que en ese caso es... Son muchas cosas, Nadia, trataré de simplificar de alguna forma, ¿no? Primero, por supuesto, que tu envase sea compatible con tu producto, importantísimo. Que le dé la vida de anáquel que tú necesitas. Entonces, ahí la selección de materiales es fundamental. La otra es, ¿qué trayecto va a recorrer tu producto? No es lo mismo mandar ahí de Toluca a, este, a Tlacomulco, por decir algo, que mandar de Toluca a, a Veracruz, y que mandar de Toluca a, a Cusco, por decir algo, ¿no? Estoy hablando de... Ahí tienes que bajar a nivel del mar, luego vas a nivel del mar, luego subes a tres mil trescientos metros sobre el nivel del mar en Cusco. Entonces, sí tienes que evaluar ese tipo de cosas, y esa, esa logística tiene que ver con temperaturas, con altitudes, con humedad también, por supuesto. Si vas en barco, vas a estar sometido a mucha humedad. Tu producto, en verdad, debe estar muy bien protegido. ¿Qué otra cosa? O sea, yo te diría, algo muy importante es revisar cuestiones de migración. Que el envase no vaya, no vaya a migrar algo del envase al producto, sobre todo cuando hablamos de alimentos. Vale. Esto es un tema en el cual yo he estado muy ocupado, primero preocupado y luego muy ocupado en los últimos años, porque algunos plásticos, este, pueden migrar algunos elementos que son tóxicos, yo te diría altamente tóxicos. Y las famosas disrupciones endócrinas, ¿no? Correcto, claro, claro. Y sencillamente el PET lo expones a la luz del sol, y esa agua queda contaminada con, con este, con microplásticos, y eso es un disruptor endócrino. Terrible. Sí, es, es todo un tema, ese, Nadia, efectivamente, si algún día quieres que lo platicamos un poquito más a fondo, lo podemos hacer, porque si hay muy, va a depender de cada plástico, ¿no? Pero son cosas que, que tenemos que considerar, no, no podemos ser irresponsables y, y pues nada más, porque ese es el envase que pude localizar y vámonos, ¿no? Este, y en la parte de, bueno, también tienes que ver que sea compatible con tu proceso de producción, fundamental. Más si tienes un proceso, para pymes, muchos de los procesos son muy manuales, este, pero conforme va subiendo, si el envase tiene que evaluarse realmente en la línea de producción que tienes. Sí, claro, sobre todo aquellos que se llenan, ¿no? Tienen que tener cierta estabilidad para que pase a la máquina llenado y no se esté cayendo. Sí, sí, sí. Que aguante temperaturas, por ejemplo, Nadia, hay productos que se envasan en caliente y que no, no cualquiera lo va a resistir, ¿no? Así es. Yo diría, en general, eso podría ser, y algo importantísimo es tener una especificación técnica del material de envase muy completa, porque en esa medida, fíjate, esto es importante porque cuando yo como ingeniero de empaque hago una especificación técnica lo más completa posible, ahí el de finanzas ya no puede hacer nada, ni el comprador. Claro, claro. Pero te dice, no, mira, además de que sea mujer, quiero que tenga tal estatura, tal color de piel, que además tenga una preparación que, ah, entonces ya va cerrando los parámetros y bueno, quizá la posibilidad de encontrar a alguien más afín podría ser mejor, ¿no? Pero pasa lo mismo con el caso de los envases. Si no tenemos una buena especificación de lo que necesitamos, pues para el comprador, si no tienes una buena especificación, él puede comprar lo que sea. Va a ser fácil su trabajo, pero ¿qué crees que va a ser un problema? Porque nuestro envase nunca va a estar controlado. En cambio, cuando tienes una buena especificación, entonces se la pones difícil al comprador porque va a ser más difícil encontrar a alguien, pero cuando lo encuentre, vamos a tener mayor certeza. Claro. Y eso va a funcionar. Yo creo que ahí tienen todo el manual de qué hacer, ¿no? Y como bien decías, y yo retomó ese punto, agregaría lo que comentaste hace un momento, ¿no? Capacitar al personal y sobre todo supervisarlo, porque ese es un punto clave. Sí, yo de veras creo que para este tema sí es bien importante la capacitación. Sí. Siempre hay la idea, y conste, no, no tengo nada contra los problemas. No, no tengo nada contra los problemas.